pero vale que moto cogemos la gati corre a ver la carbon está la kuma también la kuma la carbon corre también la double tea también corre como se llama el tío ese tío ya no me acuerdo papo beji vale ya está ya está papo beji papo beji ostia ostia carrera perra como se pita tío que no se como se pita ostia el papo beji va a flipar 3 2 1 pam vamos eh sin chocar eh sin chocar sin chocar eh cabrones desbloquea la camiseta de la ls jajaja tío que me han pegado una ostia voy con toshman ahí detrás ostia me han pegado una ostia y me he subido al borde mierda mierda tu madre es una santa como canta el rubio es jodede tío tío que paso donde coño está el punto se uno se le ha pegado uno se le ha pegado creo que es príncipe habibu voy voy cuarto ya no que paso tío mi personaje se ha caído de la moto al caer jajaja vamos vamos que voy tercero tercero de 10 tercero de 10 atención tengo un hacker pues como en las carreras arenas ibas a flipar vale va vamos esa estrella del cuarto tu vamos vamos no no tío es que si caes el agua ostia por la arena si si caes el agua te caes de la moto ostia me adelantaron todos en un segundo que asco papope 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 eh la gente se lo juega aqui pa pegarse que un hijo tuyo papope make me a son vamos alas yo voy a por el primer que voy segundo que voy segundo tío por la gloria de papope vamos cuarto no 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 muerto ostia tienes que meterte en el tren eh tienes que meterte en el tren que voy primero que voy primero que voy primero que voy primero como gane tío le hago un hijo a papope ostia la parte del tren que pasa con las farolas tío que porque están ahí para iluminar papope eh que te caes que te caes que te caes que me caigo que me caigo que me pego de ostias no les des a las vías del tren vale me he matado ostia la de las vías del tren que va a ser tío eh que papope papope me ha pillado papope es el primero primero papope de que vas ahora te pillo papope te vas a cagar ostia el puto papope muerto otra vez sexto vamos papope no 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 te caigas no te caigas hijo de puta papope primero otra vez si tío es que no puedo subir papope i love you vamos vamos tío voy cuarto no puede ser esto tío sexto vamos vamos que lo pillo lo pillo en rebufo lo pillo en rebufo lo pillo tío este en rebufo lo pillo en rebufo lo pillo por la agroida y papope quince adelantamientos que va que va que va uff quedan sesenta y tres puntos es que muy larga son al agua que me he ido compapope aquí se van a pegar una hostia todos voy octavo tío me había saltado un punto eso que tienes que subir hacia arriba va a salirte de acabo de hacer acabo de ver una cosa muy extraña no me preguntes el que vamos por papope vale me caí del agua vamos ya no los pillo como no se pegar una hostia que papope no ha ganado papope tío que pasa con los puntos que tienes que pasar por el medio va a ganar papope tío bueno cuarto no esta mal de diez papope cabrón vamos cuarto no esta mal de diez tío es un record octavo de diez tampoco esta mal no tío no 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 cuarto 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 no te vas ok no te vas ok 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 cuarto a ver vosotros que pasa se me quedo cargando esto uff que carrera mas estresante tío 18 segundos no llegas a la meta no te he acabado como has quedado octavo de nueve vale aquí hay uno que no llega aquí hay uno que no llega 5 4 3 se la pega 2 1 llego bueno clasificación 4 de 10 bueno en fórmula 1 ya habría ganado algún punto ostia ostia 2400 ostia he subido un cuadro casi que vamos a poner aparte acélic acélic aparte ad hangar no aparte acélic